Hay imágenes impactantes del volcán Etna que está nuevamente en erupción. Son impresionantes estas imágenes que han sido captadas en Italia. El volcán Etna ha entrado nuevamente en erupción y las explosiones de lava se pueden ver a kilómetros de distancia, convirtiéndose en un gran espectáculo. El Etna, localizado en Sicilia, es el tercer volcán más activo de Europa.